¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video más de este canal. Bueno, no sé si ya saben, bueno, no sé si ya se dan cuenta de más o menos lo que estoy haciendo, pero el día de hoy lo que voy a hacer es un pastel de zanahoria. Y ahorita lo que estoy comenzando a hacer es rallar la zanahoria. Ya tengo aquí, tengo las tres zanahorias. Mi polvo de... ¡Ay! Por primera vez voy a usar el horno. Aquí tengo mi moldecito pequeño, no es grande, es pequeño. Por primera vez, ayúdenos porque nunca había utilizado un horno, entonces hoy va a ser la primera vez. Aquí tengo ya la leche, este, canela, esencia de vainilla, margarina, paza, este... Este, ¿cómo se llama? El polvo para hornear, la azúcar glas, los huevos y la harina que es lo principal y eso. Ahorita voy a seguir rallando mi zanahoria, en este caso grande, porque es el más grande que tengo. Y por primera vez tendría que muchas personas estén diciendo, sí, que no traes tus artes y que no sé qué, compré estas palitas. Que la verdad es que aquí es muy difícil de conseguir esto porque no lo venden en cualquier lado. Y a veces hay, a veces no hay y entonces aquí he conseguido esta palita. Y como, bueno, quería conseguir algunas tazas de esas tazitas que hacen para la cucharadina, para medir más que todo. Pero no hay. Entonces voy a seguir con mis platillos, para mientras. Y voy a seguir acá. La verdad no sé ni por qué me trajo estos platos, vainilla. Pero yo voy a seguir, lo que ya no le voy a echar va a ser esta puntota de acá, porque esa puntota ya es muy cerita. Le voy a echar solo la pura zanahoria. Voy a echar, hice tres zanahorias, ya empecé con una y tengo que comenzar con la otra. Voy a irme por acá y les voy a dejar un ratito. Bueno y aquí está Maynor también que está haciendo una gran comida de chef profesional. Un aguacate. De veras, ¿con qué vas a comer? Con chicharrón. Chicharrón, que yo ya. Estoy haciendo un guacamole. Un rico guacamole. Ahí está. Por cierto, me vendieron estos aguacates, pero no sirven. No sirven. Ah, está muy, tiene mucho hilo. Hay aguacates que no tienen nada de hilo, son bien cremosos. Ya me dolió la mano esta. Ahorita yo no voy a, yo casi no voy a hablar en todos estos videos, o sea prácticamente me voy a salir. Porque la gente quiere que Fabi estaba en su video. Ah, sí. Así está diciendo. A mí realmente me gusta más salir con mañuel que sola. Trabala. ¿Por qué? Porque tienes que estar yendo a cortar los videos. Y ya no tienes que cortar esas partes, te vas a cortar el video. Ah, sí. Más me cuesta. Tengo que estar aquí, tengo que ir a pausar aquí. Allá. Y cuesta más. Ah, en cambio ya me ayuda a cortar y todo eso. Y te dirán. Ah, eso no cuesta. Que este y que el otro. Ah. Grabe, vamos a ver si no le va a costar. Se complica. No es que cueste. Ay, qué cansado. Pero o sea. Sí, lo hace. Y quita. Tiempo. Quita. Tiempo. Mientras que Fabi ahí batalla haciendo ese video, yo ya hice mi guacamole. Ah, sí. Yo por eso dije, ¿para qué vas a traer esto para acá? Dije, yo. Ahí está el estripador. Bien. Ahí va. Ay, qué rico se mira ese aguacate. Lo hago aquí porque no hay otra mesa aquí. Ah, sí. Esta es la única mesita que tenemos. Oye, y no preguntamos, ¿verdad? ¿De qué? ¿De la mesa? No. No, esto lo tengo. Bueno, yo sigo aquí rayando la zonahoria. ¿Cómo es lo suficientemente? Sí, porque si no se mueve lo de bien. Muy ácido va a ser. Bueno. Bueno, y ahorita voy a echar la harina. La harina, aquí tengo mi harina en una bolsa porque es harina desalineada, no es harina de... Bueno, a ver qué harina hacer. Voy a echar mi harina. Aquí tengo mi harinita, mi harinita. Ahí está mi harinita. Voy a poner aquí porque tengo mucho trabajo. Aquí está mi harinita. Eso es más feca. No, es harina. Le vamos a echar el polvo para hornear también. Yo por aquí tenía una tijera, pero que alguien me la laja. Y saber dónde me la dejo. Aquí voy a buscar. Ya. La herina que encontré. No encontré la... La tijera, pero sí encontré un cuchillo. Voy a sacar lo que es el polvo para hornear. Le voy a echar dos cucharaditas. Aquí tenemos mi polvito para hornear. Aquí va una. Y aquí está la otra. Solo dos cucharaditas de polvo para hornear. Y también le voy a echar canelita. Canelita en polvo. Le voy a echar... Un sobre. Creo que le voy a echar un sobre. Vamos a ver cuánto me sale de un sobre. Vamos a echarla por acá. Ah, sí. Le vamos a echar un sobre. Un sobrecito. Le vamos a echar otro sobre de canela en polvo. Aquí solo venden por sobre. Aquí quiero por sobre. Lo estoy echando. Y... Dos sobre de canela y nada más. Ahorita lo vamos a revolver. Bueno, y ahorita le voy a echar las pasitas. Le vamos a echar las pasitas, las pasas, las pasas. Aquí tengo unas ricas, ricas pasas. Le voy a echar un poco porque no quiero que... Que tenga mucho. A mí no muy me gusta la pasas. Y ahorita, como tira, va la zanahoria. Y lo voy a menear bien, 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 bien. Vamos a poner este rato. Vamos a menear bien. Para que este, para que la zanahoria se incorpore bien con la, con la maseca o el pan. Con la maseca o el pan, con la harina. Es que como huele pura maseca, este... Pienso que el pan, con la maseca, y lo que le eché fueron los tres sobrecitos de canela enteritos. Enteritos, 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 enteritos le eché los sobrecitos de canela. Y dos cucharaditas de, 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 ¿qué? De polvo para hornear. Las pasas, uno, si uno quiere le puede echar bastantes pasas. Y si no, pues, le puede echar poco como yo. Yo no le eché mucho. Yo le eché solo un poco porque a mí realmente casi no me gustan las pasas. Me gusta más, este... Que no traiga parcela ni nada por el estilo. Pero ahí ya es decisión de cada quien. Y ahorita, ahí estamos. Voy a subir ya el pesito. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es licuar una tacita de aceite. Voy a echar todo el aceite. Yo le voy a echar los dos, un tres huevos. No quiero que lleve muchos huevos. Y por eso le voy a echar solo tres. Ahí está. Vamos a echar tres huevitos. Uno. Ahí está. Dos. Tres huevitos. Le voy a echar también, este, esencia de vainilla. Aquí tengo mi esencia de vainilla. Le voy a echar una cucharita y media. Vamos a echar dos cucharaditas. Un poquitín más. Le vamos a echar eso de vainilla. También le vamos a echar lo que es la sal. Un poquito, no mucho, si no va a salir algo solo. Y el azúcar que ya tengo en la zona. Vamos a echar todo el azúcar. Y lo vamos a licuar. Le voy a poner una bochita porque esto no tiene tapadera. Bueno, este, ya licué esto. Aquí está. Y se lo voy a echar. Ahí está. ¿Sabes cómo huele bien rico? Parece a tolío. Huele bien rico. Y no se le siente tanto el olor al huevo. Porque como se le echó lo que fue la esencia de vainilla. Y aparte, ¿cómo se llama el? La... La... ¿Cómo no me muevo esa cosa? La harina. Llevaba canela. Entonces no se le siente el sabor al huevo. Y huele bien. Yo pienso que sí va a quedar muy bueno. Ahorita lo tengo que mover bien, bien, bien. Y yo pienso que sí va a quedar re bueno, re bueno. Ahora lo tengo que tener más bien. Acá ya tengo este... Mi moldecito. Lo voy a engrasar un poquito para que no se pegue tanto. Y a la hora de partirlo, pues, ya quede bien bonito. Aquí tengo ya mi moldecito bonito. Y voy a ir a traer... La margarina. Y bueno, pues, creo que vamos a continuar en el siguiente video. Ya cuando ya esté haciendo las demás cosas. Y pues, gracias por ver. Y espero que me salga bien. En serio, espero que esta vez sí me salga bien. Y no se me vaya a partir. No se me va a hacer nada, nada, nada. Entonces, ahí, échenme la suerte. Muchas gracias. Hasta la próxima.